Ay, ya me vine para acá nomás Ay, es que ahorita Ya me vine con un ejecutivo Con un, este Que quiere todo con mi verdaderísimo Y nos venimos aquí al 5, ¿qué? Al 5 trucos, miren Por acá ando Ay, es que le quiero dar la vueltecita Pero pues es que el muchacho tiene las Las películas, no por Y no vaya a ser que vaya a salir de repente Ahí una Un truco, a ver, se los voy a poner rápido Miren, ahí está el mueble El truco, todos los trucos Que no quiero que salga, hermana Imágenes prohibidas, ¿verdad que señor? Ay, mi hija ¿De qué, mi amor? ¿Qué en tu canal recibes? Pues No crees que voy a ser millonaria Ya mañana, pero En algo de lo que me llega, me ayuda ¿Se me entiende? Sí, sí, sí Toma 4 que Te viene y me tiene por ese Te dejale bajo esta puntada Sí, lo tienes bien fuerte, mi amor Yo sé Y tú todavía no lo has presenciado, ¿eh? No, el sonido Ah, ah, no, no El sonido, mi amor, el sonido Pero no, querido auditorio, discúlpenme Porque recuerda que aquí tienes Las llaves de mi De mi oyuki De mi oyuki De mi santuario Puedes entrar y yo decir A la hora que tú quieras Sí Para que veas que aún estoy cerradita Dice la muchacha No, todavía ¿Sí? Yo me tapo con una semilla de fresa ¿Cómo? Sí, o de chile, guajillo Me tapo De tan cerradita que estoy ¿De verdad? En verdad Estoy loco, güey ¿Por qué? No, no ¿Y si en cuanto me viste te guste o qué dijiste? ¿Esa tiene que ser esta noche mía? ¿Cómo es tu buena? Alguna vez, desde siempre, fíjate Desde siempre te ves Te me has hecho muy guapa De huevos ¿A poco? Eres la más guapa Y de ¿Sabes qué? Admiro mucho De las mujeres como tú Que en realidad Les gastan Y le invierten tiempo Güey A su persona Sí Más, más Te lo juro De huevos Ay, mi amor Pues es que estaba ahí Nomás valiendo que No, no, no Mira, sí quiero que me hagas ahorita Mira Sí, sí, además Así ¿Tienes una cosita así Como haces? Igualita Ah No, ya sabes que yo no tengo esa cosita Ah, tengo una cosota Sí Una cosota Entonces vos no ¿Crees que ahorita me traigan Es que me mandé pedir una botana, hermanas Porque me dijo el hombre Pide una botana ¿Sí o no me dijiste? Pide una botana Y le dije Claro, ahorita me pido mi botanita ¿O no? ¿Y dónde venías? De mi casa, güey ¿Pero qué estás haciendo en tu casa? Malín Estaba pendejeando, mamá ¿Sí? Tengo ganas de un whisky, pinche hija Pero por mí no nos puede Que ya nos maté los vasos Ya le dije que trajeran los vasos Sí Pero está esperando a que traiga A que se esté toda la botana Que me querían agarrar a mí de botana ¿Eh? ¿Sí esto es para que me agarren a mí de botana o qué? ¿Ah, sí te gusta? Sí A ti así Ah, me gusta mucho viajar también No, no, pero ¿cómo te gusta a ti? O sea, tener la cañón de sumidero Chivito al precipicio Patas para arriba Patas para arriba De ladito ¿De ladito? Guaya Acosta Ay, ya llegó Ya llegó la señora Ya llegó por quien llorabas Por tu vaso Ah, pero le vas a tener que dar tu Tu tarjeta, mi amor Porque El hombre hasta tarjeta Miren, yo ni tarjeta tengo, hermano Así el hombre me posó Me posó todo de escándalo Lomo, mira Me barajó, me cacheteó Humíllame con ese dinero ¿En la coca? Gracias Oye, mijo, ¿y tú quieres coca o quieres que te cocan? No, 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 no Yo tengo 33 años y no necesito ¿En serio? Por Dios santo, te lo juro Me deja fría, ¿eh? Y congelada Mi amor, ¿tú vas a querer mi quesadilla o una quesadilla de estas? Sí, unas de esas y tu quesadillita Ah, bueno Por favor, te lo pido, por favor Te lo pido, por favor No me grabes No, que no te estoy grabando ¿Tienes un poco de coca, mi vida? Sí, mi amor ¿Quieres un poco de whisky o pura coca? Mi amor, ¿y no quieres que tú y yo seamos novios ya? Pues ya, te cotizan Miren, hermano, vendré a pedir unas Unas quecas No, no me cotizo Tú sabes que no Sí, ¿y cuál va a ser mi posición? En la relación, amigo Pues mira, a mí me gustan ¿Te sirvo whisky o quieres pura coca para comer? No, no, no Pura coca, mi amor No, yo no tomo Este Porque luego se me olvida que cobro No, en serio ¿Se te olvida que te? Que cobro En serio, o sea, si tú me das A mí se me va a olvidar que cobro ¿A qué tienes? Olvídate un poquito Y en la relación La posición que tú vas a adquirir A mí me gusta dar y recibir amor Atención Fíjate que en ese pedo Yo no tengo ninguna bronca Me gusta Me gusta Ya en lo En lo En lo sexual Ajá Me gusta Ida y vuelta Ah, te lo juro A mí no me gusta ese pedo No Pero es que O sea Todo va a empezar Como una relación bonita, amigo Por eso Por eso Pero Me refiero a que la neta Chile A mí no me gusta Pero porque No le has calado O sea No puedes decir Eso no me gusta Si no lo has probado Ay, porque A ver ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? A ver ¿Qué interesante Tiene ese pedo? Platica De estimulación De Pues es que Es que déjate Acá, no Mira, ahorita que corté el video Exploramos Ah, caraca Comodora la que? ¿Neta? ¿No quieres una? Sí Comodora la que? Te habla la señaladoña El cambio Si quieres yo lo agarro El cambio Gracias Yo la agarre Entonces que ahorita Exploramos o no? Mira, vamos a hacer algo ¿Nunca tú solito Nunca tú solito Te has explorado? No Pero porque Ni mi curiosidad Pero ahorita si me dejarías Que yo explorara Eh, sin pedo Siempre y cuando No hagas un ¿Cómo se dice? Un video Aparte Aparte del video Lo voy a hacer Lo voy a hacer O sea Lo voy a hacer como la canción ¿Cómo? Despacito Muy despacito ¿Qué? Me caes muy bien Güey Aparte Ese pedo te lo juro Porque mi amor Eres muy Muy espontánea Muy sincera Pues es la verdad Por qué te voy a mentir Te voy a decir ¿Sabes qué? A mí nomás me gusta Que me den No, me gusta también Recibir Y dar No es una trans 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 Pues soy un cholo Vestido de mujer Ya me di cuenta Que feo Mi amor No Es que es lo más bonito Mijo ¿Cómo nomás vas a sentir? Andamos bien embriados Más bien ¿Cómo tú nomás vas a sentir? Es mutuo, ¿no? Sí Si me hubieras parado Entonces Ay Es una broma, mi amor O sea, no aguanta la broma Si vas a aguantar ahorita otra cosa Que no aguantes una broma Ay, no Aparte Me gustaría que Esto sea un secreto En la montaña Ah, dale ¿Secreto en la montaña? Sácate de los caballos Va a ser un secreto a voces No, pero Ni te está viendo nadie De los que están Habrá 30 quemados No Mira De los que están aquí Viendo mi video Nadie te está viendo como eres Oye Nomás se oye tu voz Este ¿Por qué no invitas a una damita De esas que están ahí Viéndonos tu video? Que venga ¿Y cuánto le vas a dar? Se dice una rimadón De que no podemos decir tantas ¿Qué le vas a dar mi amor? Un arrimadón ¿Sí? No, pues es que Una damita si va a venir Es porque también quiere Mira, yo te traigo una madre Soltera luchona Pero tú sabes que ellas También quieren su dinero Es la línea que ando manejando Tres de la Ah Yo tengo dos hijos ¿Te pico? Ahorita vas a ver Que te va a picar más Pues ahorita vas a ver Que te va a picar más Ah, me van a decir No, mi amor Es que No, es que no puedes Porque el ojo se ve oscuro Y no me miro guapa En la oscuridad Yo no me miro guapa Yo necesito los reflectores Para que me vean guapa Para que me alcances a ver todo A ver Pues espérate Uy Llevas prisa Que no que querías estar Un buen rato conmigo Ya Querías no sé qué Y ya tan rápido No Así no No me estoy escuchando No Entonces que Si va a haber de todo hoy Vamos a ser novios o qué Si, pero si va a haber de todo Y que me vas a hablar de Ya te dije Como te dije De garantía de nuestra novia Pues te voy a dejar Todo lo que me salga Adentro Jajajaja ¿Cómo ves? Esa es mi única garantía Que ya te voy a dejar ¿Sabes? Eh No, pues es que ¿Para qué lo analizas, mi amor? O sea, es Sí, es Sí o sí Yo voy a dar la oportunidad ¿Sí? Ay, entonces, hermanas Esta noche cena, Pancho Jajaja Ah, no, de aquí yo no No, pues te estoy diciendo Jajaja Jajaja ¿Quieres que te vistas de mujer entonces? ¿No? ¿En tu vida cuántos Cuántas Cuántas Con cuántas Has estado? Una vez Como con dos Yo creo ¿Con dos? Pero también ellas a ti O tú nomás a ellas ¿Qué? Yo a ellas ¿Tú a ellas? Bien a gusto Ay, mi amor Este va a empezar a fumar su cigarro Y me voy a pescar de cigarro Es que el hombre ya quiere, hermana Ya está ansioso Que quiere Que esté tocando el himno nacional En su flauta ¿Cuál canción quieres que toque en tu flauta? La que quise Una de Cricri El grillito cantor ¿Cuál quieres? Entonces has estado nada más Con dos en tu vida Y conmigo ya van a ser tres Ah, no, pero tú Tú nada más dijiste Que me trajiste para platicar Claro Mira, ven Él nada más me trajo para platicar O sea que Ahorita lo voy a convencer Ya mañana les platico Ahorita lo voy a convencer De yo darle un picotazo limpio ¿Sí o no? O no O uno nada más ¿Te picó el chile o qué? Más chile Este no, este no pica Este nada más Te hace sentir ¿Qué música te gusta? Bien No, no te pones música Espérate Ya voy a acabar el video Espérame Dos minutos Y acabo el video Porque el hombre ya me quiere poner Esta música para que me calle No Mi amor ¿Ves? Me tienes muy decepcionada ¿Sabes por qué? Porque estás diciendo Que quieres que me quede mucho tiempo Y A ver O sea Ya quedas en saliva ¿Por qué en saliva? ¿Ves cómo eres? Ay no Yo soy una muchachita decente de casa No es cierto En serio Soy una muchachita de casa ¿Cuál es el cinese por el día? Diecisiete No No, mi amor Pues los que tú veas Esos tengo Es que a mí no me gusta decir mierda Ah, porque no sé ¿Por qué? Pues porque estoy chiqui O sea, yo me quiero sentir chiqui Yo creo que te tengo unos De treinta a treinta y cinco Esos programas Sí, mi amor No, diecisiete Dieciocho Ya Me ofende si me dices que dieciocho Diecinueve Ya es un insulto para mí Pero ya treinta y cinco Mijo, ya Mejor ir a Pues dime por qué Entiérrame ya Así Ya Vamos a intentarlo Antes muerta que sencilla Ay, hermanas Mijo, me quiero como enfermar Tengo como unas anginas Inflamadas Ah, sí ¿Cómo le hago patronármela? Pues te digo Ahorita me las frenas Oye ¿Y todo esto qué Hace tu experiencia más agradable Y la más Más desagradable La más agradable Es cuando abren la cartera Y no les importa Y gastan en mí Lo que no gastan Ni en sus esposas Para mí Esa es una Bueno Y la experiencia Men Más desagradable Que he tenido Es cuando me dicen ¿Cuánto es lo menos? Así como tú Ay, mi amor Esas son experiencias O tú me preguntaste ¿Quieres que sea honesta o no? No, que te guste Porque soy bien honesta Me refiero Sí, bájale Ahora ya voy a acabar Ya me voy a despedir Corazones Pero bájale Paúsale Ahorita sí Porque ya me puso La música de cuna Para arrullarme Ya me voy a despedir Porque el hombre Ya quiere mi cuerpo Lo desea Les mando muchos besos Bendiciones No se les olvide Dejar el like Suscribirse Activar la campanita Y chutarse toda mi publicidad Ay, mi amor Mira, así la mía Parece una flor Como esa Parece una torta de jamón Del Chavo del Ocho ¿Sí o no? Del Chavo del Ocho Mira Mira Se ven buenas Igual que yo Así me veo yo Así me veo yo Bueno, pues ahora sí Ya me voy a despedir Porque el hombre ya está Ya córtale Ya córtale ¿Cómo estás? Sí Ya, ya El hombre ya quiere Ya ven Que no quisieron con el hombre Les mando besos Y bendiciones Bye bye Despídate mejor Y les bye No, como sea Mis fans se merecen Todo el respeto del mundo Les mando besos Y Dios los bendiga Bye